Dime que caes del cielo No nos haces en paracaídas Y caes todos los días Cuando vienes con la lluvia Es corta nuestra vida Pero cuando vienes sola Puedes quedarte por días Tu tardanza en pacienta A los que por ti esperan Como se desesperan Cuando tardas en llegar Dime que caes del cielo No lo haces en paracaídas Y caes todos los días Mueve con sal Luego cuando tú caes Unos están alegres Otros se entristecen Y vemos como hay otros Que no te pueden soportar No te quieren ni palear Mueve con sal Cuando está nevando Mueve con sal Pues a la resbala y cae Mueve con sal El cielo nos cae la nieve Mueve con sal La regala la sal Mueve con sal Hoy te echan sal Mueve con sal El cielo nos cae la nieve La ciudad regala la sal Sal para que no respales Mueve con sal Si no te espalas te caes ¿Qué problema caballero? Mueve con sal La nieve, la nieve Mueve con sal El cielo nos cae la nieve El cielo nos cae la nieve La ciudad regala la sal Mueve con 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 sal Gracias por ver el video.